Óyelo Y llegó una vez más porque el famoso lunático Y las tía con el pares Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Escúchala, sonido, sombra azteca El padrino de los sonidos Y suena el tambor ¡Oyelo! Y mi carnal, Giovanni El famosísimo es Notilandia Y todos los empresarios de los éxitos Con el grupo ¡Oyelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!